Y el caso que nos va a llevar ahora a conocer tiene que ver con Baigorria. Y le voy a dar el conocimiento y saludo a Rubén Pascualini. Rubén Pascualini. Rubén Pascualini. ¿Cómo le va? Te agradezco. Usted representa un poco a su mujer, que es la titular o es la heredera de un terreno en Baigorria que hoy... Bueno, a ver, según dice, tiene que desalojarlo el 13 de... Este es 13 de... Ahora, sí, el 13 de la semana que viene. Cuénteme. Realmente es una locura lo que te tengo que contar, pero es real. Detrás de una obra donde se está haciendo el acueducto, el gran acueducto que publicita la provincia, nosotros hace realmente 124 años que estamos. ¿124 años? Sí, sí. Esto es una cosa, parece un chiste, pero les juro que todo esto es comprobable. Hace 124 años. Acá nace en 1890 con Daniel Cuilichi. La familia Cuilichi, muy conocida en Granadero de Baigorria. Soy comerciante, mi suegro es conocido, hasta Bonfate ha ido a comprar lechones ahí, si vamos al caso. Y bueno, de 124 años a esta parte, nos terminamos enterando que el padre de mi señora, que nace ahí en 1923, termina siendo tenedor precario de la provincia. Lo más chistoso es que me parece que la dirigencia política se olvidó que no sabía leer ni escribir. Aparte. Cuando hacemos ese juicio de heredero, declaratoria, que usted le dice... Sí, acá se acabamos de mostrar mientras usted habla. En el 2008. Usted sigue contándolo, usted sigue contándolo. Bueno, nos presentamos ante la justicia, se hace todo, usted sabe que una declaratoria no es fácil, cumplimos con todos los requisitos que manda la justicia y nos enteramos que somos un poco más ladrones de ese predio. Nació, arrancó en 1890 Daniel Cuilichi, nace mi suegro en 1923, muere en 2003, nace mi señora, 46 años tiene, mi cuñada, 48. Nacen mis hijas, mellizas, 17, y mi hija cumple ahora 19 años. ¿Ustedes no hicieron el juicio de su pasión? Se lo hicimos. ¿Y? Nos terminamos enterando que la provincia lo declara como tenencia precaria César Cuilichi. Recién de tantos años nos enteramos que Cuilichi lo tenía en tenencia precaria. ¿Cómo hicieron? No sabemos. ¿Queremos ver la documentación? No podemos. Hay una relación que es muy viciosa. Pero a ver, usted pagó todo el impuesto, pagó toda la vida el impuesto. Sí, le digo más, hay una parte que es tan terrible, porque hasta cuando queríamos pagar el impuesto, el municipio en su momento, el intendente, no nos permitían. Queríamos actuar, no permitían. Si ustedes saben que fueron los círculos, los parques, ¿vieron todo eso? Sí. Todo eso lo llevamos nosotros ahí. O sea, el tiempo no me va a alcanzar para resumir 124 años. Lo único que le digo es que hay un sistema corrupto de la justicia con este juez, donde se apeló tres veces y sale el desalojo porque dice que no se presentó a término, y es falso. No elevó los expedientes. Pero usted, a ver, ¿no tuvo en primera instancia y segunda instancia favorable que esto pertenecía a la familia? La Suprema Corte de Santa Fe, que en su momento fue la que echó Reutemann, no dictó sentencia. Lo vuelve a bajar. Nunca tuvimos un fallo, un fallo serio de una Suprema Corte. Jamás. Queremos ver la documentación, por eso pedimos que intervenga un fiscal. El juez hizo caso omiso. Nadie hace caso. Este juez que maneja es totalmente político este tema, porque atrás de esto hay un negocio millonario sobre esas tierras. A ver, a ver, en este momento están haciendo una obra ahí. El acueducto. Y la provincia la necesita ese terreno. Perfecto. Pero no es la forma. Y si se hubiese expropiado, digamos, si usted está... Lo que manda la ley. O dialogado. Mire lo que le pido. Un diálogo. No hubo diálogo. En 1902, la Fuerza Aérea hacía plantillas aéreas. Tuvimos que llamar, yo lo tengo eso, llamamos un topógrafo especialista, porque son todos puntos. En 1902, la misma provincia hace ver que figura la casa nuestra, que todavía vivo ahí. Yo estoy ahí viviendo. Y a veces le están pidiendo que se vaya... El 15 que me vaya, que rompa todo, me tengo que ir, desalojar a la familia. A su vez a mí me corresponde un juicio de Zucapion, porque yo soy Pascualini. Yo hace 31 años que estoy ahí. Todo el municipio lo sabe. Yo no sé qué piensa hacer la justicia. Esta es la justicia que pasa por Santa Fe. La provincia ha hecho caso omiso a todo. Es imposible. Es imposible. Ahora, ¿cuánta gente vive en esa casa hoy? Hoy somos cinco. Mis tres hijas, mi señor y yo. Y en este momento, acá tengo yo, voy a mostrar, señor director, a ver si podemos mirarlo. Esta es la orden de desalojo, ¿no? Fíjese la facha arriba. Sí. Estaba previsto, a ver, Baigorria dice, julio del 2011, pero le cambiaron, le pusieron 2014 y acá abajo, si bajamos, testado vale. Es decir, la verdad, no entiendo porque este tipo de formulario, que ya supuestamente están prearmados, pero que genera para ustedes un gran problema, porque tienen que, a ver, salir en pocos días y nunca, ni hubo una alternativa de la provincia, decirle, le damos otro lugar. Nada. La provincia ignoró durante 124 años a toda la familia Kilicchi, nos ignora. ¿Sabe por qué? Porque parece que el trabajador no tiene derecho a la justicia. Cuando hay un poder económico detrás de todo, porque hay un negocio millonario, entonces nosotros no tenemos derecho. ¿Sabe qué esperan? Que uno agache la cabeza y se vaya. ¿Se van a ir? No. ¿Cómo no? Yo no me voy. y lo hago cargo al juez en todo esto. Pero perdón, ¿se va a resistir? Yo no me voy. Yo no me voy. ¿Usted se iría a su casa? No, está bien. A ver, pero por lo menos me diría a la justicia que por lo menos parar esto, una medida, una cautelar para que se... Para la justicia. Pero a ver, ¿no se presentó con su abogado para decir hay que parar esto? Mi abogada se entera hoy de esto, porque llegaron yo, estaba en el predio, se entera porque la llamó por teléfono esta mañana. Va dos veces por semana el juzgado y nunca, nunca le tramitan nada. Dicen que no se ha apelado, tres veces se pidió que se eleve el expediente, no se elevó. El juez no elevó el expediente. Bueno, y esto, para que a la gente que por ahí son casos particulares, pero que como esto hay muchísimo en la sociedad donde me parece que a veces la justicia tendría que escuchar un poco más, bajarse un poco al nivel de la sociedad y atender casos como planteamos en todo el programa de hoy. Son distintos, diversos, pero hay que tratar de acercarse a la gente y dar respuesta porque este caso que espero no pase a mayores que se llegue a un entendimiento entre la provincia y esta familia porque a mí me preocupa, usted me dice que no se va a ir. ¿Qué significa eso? ¿Va a resistir? Yo no me voy. ¿Va a resistir? Yo no me voy. Yo estoy ahí, mis hijas nacieron ahí, mi familia está destruida hoy. Yo estoy acá y ¿sabe por qué no está mi familia? Porque está destruida. Y yo calculo que cuando uno está en contra de la corrupción, esto hubiese sido sencillo si en algún momento uno hubiese transado. Y lamentablemente si uno va por las leyes parece que no sirve. Hay una reunión total entre la política, lo económico y los jueces. Yo le agradezco por haber venido. A usted. La verdad que a veces uno ha visto cada cosa esto de los 20 años que uno está cubriendo, participando en un lugar, en un predio, pagando los impuestos. Tiene derecho a quedarse con el terreno. Ha pasado con tantos terrenos en la provincia. Está bien, este es un lugar privilegiado. Como dijo el señor, hay negocios. Pero ojalá haya alguna comisión para que llegue un entendimiento entre esta familia y el Estado santafricino. para que llegue. Gracias.